Gracias por ver el video. Un gran amigo además, aparte de ser profesor, embajador de Venezuela en Amán, pero también es gran amigo personal a todos los compañeros y también amigo de la universidad, don Fausto, embajador de Venezuela en América Latina antes de la conquista. Y le doy la palabra cuando quiera. Gracias. 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 La cultura de Tijuana. La cultura de Tijuanaco, que es una de las culturas más longevas, estas son imágenes de la cultura nazca, estas son, son vistas aéreas, algunos estimaron en algún momento que habían sido, que eran aeropuertos para naves extraterrestres, y es probablemente la ruina inca mejor preservada, la exactitud con que están colocadas las piedras unas sobre otras. Esto es en el Cusco, que era la capital del imperio inca. El imperio inca fue, desde el punto de vista agrícola, uno de los más productivos del mundo. Inclusive hasta hoy en día no se ha llegado a superar los rendimientos que tenía la agricultura inca, pero solamente los incas lograron domesticar la papa. Y tuvo tanto éxito justamente en Europa porque es un tubérculo que resiste al frío. aquí vemos también diferentes tipos de papa. Hay un tipo de equipo que permite, que queda como una suerte de lenguaje binario que permitía inclusive textos literarios. Pero eso no está establecido todavía. Que Amazonas estaba despoblado. En realidad no ocurrió así, como les dije al principio, se supone que había alrededor de 25 millones de personas viviendo en la cuenca. Llegaron hasta el grado de desarrollo que inventaron lo que hoy día se conoce como tierra preta do indio, o sea, tierra negra del indio. Resolver el problema del pobrecimiento de los pueblos a nivel mundial. Muchas gracias. Sí, bueno, eso ha sido bastante investigado. Creo que la hipótesis más verosímil es la del agotamiento de los recursos naturales, o sea, del entorno. Llegó un momento en que ya los suelos se empobrecieron, la deforestación, como tú sabes, genera erosión. Ya existen dos constituciones también que retoman ese tema, que son la ecuatoriana y la boliviana. Pero Venezuela fue pionera en ese sentido al reconocer a los pueblos originarios. Inclusive hay una disposición en la Constitución venezolana que prevé la cesión a esos pueblos originarios de sus antiguos territorios. Y ese proceso está en curso en Venezuela. Sí, bueno, sobre ese tema hay todo un debate. Hay un libro reciente de un cuyo autor se llama Charles Mann, que se llama en 1491, que es sobre la América antes de la invasión o de la conquista. Primero que los nórdicos, los escandinavos, se implantaron en América. Otra teoría afirma que los fenicios llegaron a América. Eso es lo más difícil de probar. Colón fue el que encabezó la invasión más importante, la invasión europea, pero que hubo presencia de otros pueblos mucho antes de Colón. Inclusive los propios africanos habían llegado a América, se supone. Se afirma que habían llegado a América mucho antes de Colón. Y esto está... se trata de cifras serias. Había 120 millones de habitantes. Y al cabo de dos siglos, menos de dos siglos, no quedaba sino uno. Tres siglos después, todavía no se había compensado la pérdida que significó la conquista. No todo el decrecimiento demográfico fue producto de masacres por parte de los españoles, o de los ingleses, o de los blandeses. Buena parte de la mortalidad fue la viruela. Pero también el colapso que generó la conquista hizo que los indios comenzaran a suicidarse, a ya no tener hijos. No tienen incentivos para tener hijos, porque la mayoría fueron esclavizados. O sea, que estamos hablando del mayor genocidio de la humanidad. O sea, pasar de 120... ... ... ... ...